Hola mi amor, ¿cómo estás? Me da gusto contigo platicar Me enamoré completamente de ti Eres lo que anhelo, eres todo para mí Sin ti yo no sé qué haría Sin ti mi amor me perdería Porque estoy enamorado de ti Ya iré pronto, lo verás Porque yo te quiero abrazar Besar esos lindos labios Y en tus ojos poderme mirar Ya iré pronto mi amor Porque contigo quiero estar Amarte noche y día Entregarnos por completo Calmar estas ansias de amar Y ahí iré pronto Sin ti yo no sé qué haría Sin ti mi amor me perdería Porque estoy enamorado de ti Ya iré pronto Ya iré pronto lo verás Porque yo te quiero abrazar Besar esos lindos labios Y en tus ojos poderme mirar Ya iré pronto Ya iré pronto mi amor Porque contigo quiero estar Amarte noche y día Entregarnos por completo Calmar estas ansias de amar Calmar estas ansias de amar Calmar estas ansias de amar Hola mi amor ¿Cómo estás? Me da gusto contigo platicar Me enamoré completamente de ti Eres lo que anhelo Eres lo que anhelo Eres todo para mí Sin ti yo no sé qué haría Sin ti mi amor me perdería Porque estoy enamorado de ti Ya iré pronto lo verás Porque yo te quiero abrazar Besar esos lindos labios Y en tus ojos Y en tus ojos poderme mirar Ya iré pronto mi amor Porque contigo quiero estar Amarte noche y día Amarte noche y día Entregarnos por completo Calmar estas ansias de amar Y ahí iré pronto Y ahí iré pronto Chiquitita Ya lo verás Chiquitita Y ahí iré pronto Chiquitita Chiquitita Quiero ser Amarte noche y día Entregarnos por completo Calmar estas ansias de amar Calmar estas ansias de amar